El único retrato al natural que se conoce de Artigas es el que le hiciera un médico francés en Paraguay cuando nuestro prócer tenía más de 80 años. Todos los demás retratos son producto de la imaginación de los artistas y no tienen validez científica. ¿Será posible utilizar la ciencia para recuperar el verdadero rostro de José Artigas? ¡Gracias!